Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy, como hemos venido haciendo y siguiendo con la metodología que tenemos planteada el día viernes, les recuerdo que tenemos un resumen con la parte principalmente teórica de lo que nosotros desarrollamos durante la semana. Durante esta semana, lo que nosotros vimos fueron los temas de momento lineal, impulso y choques. Entonces, para arrancar con esto, les recuerdo que nosotros habíamos definido el momento lineal como, aunque suene un poco redundante, como el momento que tiene una partícula cuando se está moviendo en línea recta. Y recordábamos que decíamos que el término de momento quizás era un poco difícil de explicar, sin embargo decíamos que era una cantidad vectorial que hacía referencia a cuánta masa y cuánta velocidad tenía un cuerpo. Digamos, esa sería como la parte más simple del concepto. También mencionábamos que aparte de un momento lineal, que como ya mencionamos, es el momento de un cuerpo que se mueve en línea recta. También tenemos un momento angular, que es el momento de un cuerpo cuando está girando. Entonces, lo que nosotros, o de donde nace la definición, es de la ecuación de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Y recordábamos que lo que hacíamos era unir el término de la masa con la velocidad y ese término de masa por velocidad es lo que nosotros llamamos momento lineal. Es un término vectorial, porque recordemos que el momento va en la misma dirección de donde va la velocidad y es... Y por qué tiene, por qué es un vector, porque nosotros estamos hablando de que es, de que importa en la dirección en que vaya, ¿sí? Porque nos habla, aparte de cuánta, digamos, cantidad de movimiento tiene, también nos está diciendo en qué dirección. Y ya veremos el por qué, que tiene que ver algo un poco con el impulso, con los choques que nos permiten a nosotros que hallar direcciones, ¿listo? Que, como era una cantidad vectorial, nosotros la podíamos descomponer en tres diferentes ejes, ¿listo? Entonces, bueno, dependiendo de los ejes en los que nosotros lo trabajemos. Entonces, nosotros podíamos decir que el momento lineal es el momento lineal en X, que es masa por velocidad en X, más momento lineal en Y, masa por velocidad en Y, más momento lineal en Z, masa por velocidad en Z, ¿listo? Dependiendo de lo que nosotros, donde nosotros ubiquemos nuestro eje coordenada, vamos a tener, hacia dónde va a ser positivo o negativo en nuestro momento. ¿Qué otra cosa acá es importante destacar? Bueno, yo creo que, digamos, eso sería como lo principal. También hablábamos acerca del teorema de impulso y momento lineal. Mencionábamos que el momento lineal de una partícula puede cambiar, ¿sí? Puede ser que en un momento la partícula tenga cierta masa y cierta velocidad y tiempo después cambie esto, ¿sí? Cuando nosotros analizamos el lado de que cambie de masa, nos vamos a un campo mucho más complejo, ¿sí? Como lo puede llegar a ser la propulsión de cohetes, en el cual vamos a estar quemando una cantidad de combustible. Mientras cambiamos velocidad, entonces, nuestra masa va a ir variando. Entonces, es un análisis mucho más complejo. Por lo que nosotros tomamos impulso inicialmente como un cambio en la velocidad, ¿sí? También es cierto de que, aparte de que lo podemos ver como el cambio en el momento lineal de una partícula, como lo podemos ver acá, también lo podemos expresar como una fuerza por un delta T, ¿sí? Entonces, recordemos lo que hablábamos y mencionábamos un ejemplo. De cuando nosotros golpeamos un balón, ¿sí? Con el pie. Al principio, nosotros, puede ser que iniciando el contacto con el balón, o sea, antes de iniciar el contacto va a tener una fuerza cero. Y conforme se da el contacto y se va separando el balón, nuestro valor de fuerza va a ir cambiando, ¿listo? Es algo que, digamos, lo podríamos mirar de esta forma. ¿Sí? Pero es un análisis, de igual forma, bastante complejo. Porque tendríamos que saber cuál es la fuerza en cada instante de tiempo. Para eso, entonces, lo que nosotros podemos hacer es simplificar esto y mencionar que vamos a usar una fuerza media, ¿listo? Una fuerza promedio. El por qué hacemos esto. Entonces, esto es algo que se realiza principalmente porque, como nos damos cuenta, que el impulso es fuerza por delta T. Y si lo miramos por diferenciales, es una fuerza por un diferencial de tiempo. ¿Listo? Y nosotros sabemos que esa integral, o ese valor, lo que nos está mencionando es el área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, el área bajo la curva que vemos acá es, en realidad, el valor de nuestro impulso. ¿Listo? Y nosotros podemos obtener esta misma área, si lo que hacemos es ubicar una fuerza promedio, si, una fuerza media, que no significa que sea máximo, más mínimo, dividido entre dos, sino es sencillamente la fuerza que se ajusta para que nuestro cuerpo tenga el mismo impulso. Es decir, el área bajo la curva sea, la misma. ¿Listo? Entonces, es por eso que nosotros lo podemos resumir como una fuerza media, ¿sí? Con un delta T. Recordando nosotros, que esa fuerza media, es una fuerza neta, ¿sí? que está actuando sobre nuestro cuerpo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, un bloque, una caja, pero no solamente somos nosotros los que los estamos empujando, sino son cuatro o cinco personas, entonces, la fuerza que vamos a tener acá, va a ser el resultado de la fuerza neta. ¿Listo? Es decir, la fuerza, como si nosotros halláramos la resultante de todas esas fuerzas, y halláramos una única fuerza, que nos permitiese a nosotros poder calcular el impulso, ¿sí? Es como la verdadera fuerza que está sintiendo nuestro cuerpo. Y como nos podemos dar cuenta, ¿sí? Como acá lo trabajamos, o sea, recuerden que lo tenemos de dos formas. Como impulso, fuerza por tiempo, o impulso como cambio en el momento lineal. Si lo miramos como el cambio en el momento lineal, entonces, recordemos, que como el momento lineal es un vector, el impulso también va a ser un vector. Por lo tanto, vamos a poder tener un impulso en X y un impulso en Y. ¿Listo? Y si estamos trabajando en tres ejes, también será un impulso en Z. Ya entonces, vamos a revisar cuáles son unas de las principales aplicaciones del concepto de momento lineal. Entonces, recordábamos que nosotros decíamos que el medio lo asimilábamos, ¿sí? Que podíamos llegar a decir que tienen una leve relación. Y es que el momento lineal tiene que ver en parte como con la energía que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Porque estamos queriendo decir que nuestro cuerpo tiene una cierta velocidad y una cierta masa. Y que si lo cortamos, es un poco como la energía cinética, ¿sí? Recordemos que la energía cinética es medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, este momento lo que nos... no es una energía, pero sí lo podemos entender como una capacidad, ¿sí? Como una intención que tiene nuestro cuerpo de estar moviéndose. Como una inercia, ¿sí? Como... Es como un término que está entre estos valores. ¿Listo? Entonces, también acá vamos a tener el término de conservación del momento lineal. Y así como nosotros hablábamos en energías del concepto de conservación de energía y decíamos que existe conservación de energía cuando en nuestro cuerpo, cuando sobre nuestro cuerpo no actúan una fuerza neta externa. Lo mismo vamos a tener en este caso, ¿sí? Si no sobre nuestro cuerpo no actúan fuerzas externas o la fuerza externa neta es igual a cero, entonces vamos a tener una conservación de la energía, ¿listo? Una conservación del momento lineal. Entonces, nosotros podemos hallar decir que el momento en un estado antes es igual al momento en un estado después. ¿Listo? Y si lo que nosotros tenemos es una partícula, básicamente estamos mencionando que nuestro cuerpo se mantiene constante, ¿cierto? Y que tiene sentido si sobre nuestro cuerpo no actúa ninguna otra fuerza, externa, él va a mantener siempre su misma velocidad. Por lo tanto, el momento antes va a ser igual al momento después, ¿sí? Y será el mismo análisis. Pero, sucede entonces que cuando tenemos sistemas con más de un cuerpo lo que tenemos es un momento lineal del sistema. Ese momento lineal del sistema nosotros lo podemos calcular como la suma vectorial de todos los momentos que tienen los diferentes partículas de nuestro sistema. Entonces, si digamos acá queremos hallar el momento en el instante uno, aquí va a ser igual al momento de A más el momento de B, ¿sí? Todo de forma vectorial. Es decir, que si nosotros decimos que es positivo hacia la derecha este valor de momento es positivo y este negativo, ¿sí? Porque la velocidad va negativa. y entonces cuando tenemos un conjunto de partículas cuando tenemos un sistema empezamos a hablar de lo que son los choques, ¿sí? Los choques ¿qué son, chicos? Los choques son el contacto que tienen dos cuerpos y que va debido a ese contacto se va a ver afectado el comportamiento, la velocidad y muchos otros datos, muchos otros valores como aceleración y otras cosas que tiene nuestro cuerpo. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes valores de choques, diferentes choques, ¿listo? Vamos a tener los choques elásticos, los choques inelásticos y los choques perfectamente inelásticos o totalmente inelásticos. en todos ellos va a haber un intercambio de momento lineal entre ellos pero si nosotros analizamos el sistema y sobre él no actúa ninguna fuerza externa vamos a tener nosotros una conservación del momento. Es decir, que el momento que hay acá va a ser el mismo momento que hay acá. Listo, entonces podemos nosotros iniciar mencionando los choques elásticos. Los choques elásticos son aquellos choques los cuales no tienen pérdida de energía cinética. Es decir, que durante el choque ellos mantienen la misma energía la misma cantidad de momento lineal. No son muy reales en la vida en el día a día de pronto lo más cercano son con los juegos de billar en los cuales se puede llegar a dar un caso mientras que en los choques inelásticos lo que nosotros vamos a tener es que parte de la energía se pierde ¿sí? Se pierde por contacto se pierde porque existe algún roce ¿listo? Entonces vamos a tener una pérdida de la energía cinética sin embargo vamos a tener que nuestro momento lineal si se va a mantener constante ¿listo? Y vamos a tener un choque inelástico el cual es cuando después de la colisión los dos cuerpos quedan unidos ¿sí? y por lo tanto tienen una misma velocidad fina también existe una conservación del momento lineal y entonces si continuamos analizando un poco más los choques inelásticos totalmente inelásticos lo que vamos a tener es esto dos cuerpos que tienen una respectiva dirección y que después del choque se va a mover hacia una sola dirección con una misma velocidad ¿listo? cuando planteamos el momento antes y el momento después ¿qué tenemos en el momento antes? masa de A velocidad de A más masa de B velocidad de B ¿sí? este valor como vemos es vectorial cuando yo lo pase a algo escalar de seguro esto me va a quedar negativo porque va en dirección contraria y acá ya al final vamos a tener la suma de las masas porque se comportan como una sola a una cierta velocidad y para los choques elásticos lo que tenemos nosotros es que si tenemos dos cuerpos el análisis va a ser mucho más complejo entonces uno puede obtener ciertas ecuaciones para cuando uno de los dos cuerpos está quieto entonces cuando el primer bloque cuando el bloque pequeño ¿sí? o de menor masa se está moviendo vamos a tener este comportamiento ¿sí? que después del impacto el va a rebotar y el bloque grande lo que va a pasar es que se va a mover un poco mientras que cuando mi masa grande es la que se está moviendo lo que vamos a tener nosotros es que ella va a continuar con su camino con un poco menos de velocidad porque se dio parte de su momento y que la partícula pequeña va a salir disparada con una mayor velocidad eso lo podemos plantear de esta forma ¿sí? sabiendo que este primer término va a ser cero e igualando la energía cinética que hay acá con la energía cinética que hay acá y ya finalmente cuando nosotros reemplacemos lo que vamos a tener son estas dos ecuaciones que me van a permitir hallar las velocidades finales de mi cuerpo en función de la única velocidad inicial que tenemos y de las masas y ya por último otro término importante es el coeficiente de restitución el cual nos explica a nosotros la relación que vamos a tener entre las velocidades entre la diferencia de las velocidades al final del choque y la diferencia de las velocidades al inicio antes del choque si este coeficiente de restitución es 1 nos vamos a dar cuenta que la parte de arriba es decir la parte después del choque es igual a la parte inicial por lo tanto no hubo ninguna pérdida de momento no hubo ninguna pérdida de energía cinética perfectamente elástico si tenemos que es 0 es porque estas dos velocidades son iguales es decir que ambos cuerpos se mantienen como uno solo por lo tanto estamos hablando de uno perfectamente inelástico y para finalizar tenemos el choque inelástico que es el cual se encuentra entre estos dos y el valor del coeficiente de restitución va a variar entre 0 y 1 esto es una ecuación adicional que en muchos ejercicios nos mencionan el coeficiente de restitución o que no lo pida entonces es una forma de hallarlo y de plantear choques y conservación del momento lineal cuando tenemos este fenómeno físico listo chicos ese es todo el tema para trabajar el día de hoy como resumen les recuerdo que ante cualquier duda que ustedes tengan no la hagan por favor en los comentarios que nosotros estaremos pendientes para ayudarlos no siendo más me despido les recuerdo que ahorita continúan nuestros compañeros para continuar haciendo el resumen que se suscriban y que compartan estos videos chicos hasta luego y espero que tengan un feliz fin de semana